bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo eliminar archivos de teams permanentemente desde el celular antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que a ti descubre cómo hacerlo team se ha convertido en una de las plataformas más usadas en la actualidad pues ésta se considera como una de las más seguras y estables que existen sin embargo al usarla de manera constante ésta se llena de archivos innecesarios que lo único que provocan es que la memoria interna de tu dispositivo se sature de información por ello es importante conocer la manera correcta de eliminarlos así no tendrás ningún tipo de problemas al usar tu dispositivo si la información que tienen estos archivos es importante y no puedes borrarlos entonces lo recomendable es que descargues esta aplicación y así podrás bajarlos y almacenarlos en este dispositivo para llevar a cabo esta acción tienes que dirigirte a archivo y presionar sobre el mismo de las opciones que aparecen selecciona el icono de más opciones seguido de descargar y listo para que puedas ver todos los archivos que se encuentran en esta plataforma tendrás que ingresar en la opción de archivos y podrás ver todos aquellos que están disponibles ahora para que elimines cualquier archivo de team es necesario que establezcas lo que en realidad quieres borrar pues aquí se encuentran datos de contactos tareas hechas etcétera así que si lo que deseas es borrar la información de tu actividad tendrás que ingresar en la página de privacidad de tu cuenta de microsoft para esto inicia sesión y luego ingresa y presiona sobre tu foto de perfil después haz clic en configuración seguido de datos y almacenamiento aquí tienes la opción de eliminar archivos temporales datos de aplicación y restablecer la base de datos pero adicionalmente puedes eliminar el historial después de esto puedes eliminar la sincronización de contacto para esto presiona en el menú de configuración la opción personas ahora debes deslizar el interruptor que ahí aparece para desactivar la alternativa de sincronización y listo ten en cuenta que haciendo esto de igual manera los contactos quedarán registrados por otra parte si lo que vas a eliminar son mensajes o archivos multimedia entonces tienes que abrir la aplicación y ubicar el chat que quieres eliminar luego seleccionarlo y así aparecen nuevas opciones entre estas debes elegir la que dice eliminar mensaje después de esto confirma la acción y listo en caso de que teens no te deje eliminar algún archivo una de las causas más comunes es que hayas dejado tu sesión abierta en otro dispositivo también puede darse el caso de que windows sharepoint service haya establecido un bloqueo de escritura que impide esta acción además puede pasar que el navegador que utilices no tenga las características que permitan usar todas las funciones de esta plataforma o exista un inconveniente de privacidad en este caso lo ideal es que cambies el navegador que uses mantengas activa la seguridad contra malware y utilices una vpn de calidad por otro lado es recomendable que borres el caché y cookies del navegador y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego